¡Aplausos! ¡Aplausos! Así es que os robo encarecidamente que os vigiléis mucho y que no os agolpéis luego saludándoos todos, enfocados a la calle, ¿vale? También deciros que los chavales, nuestros jóvenes intérpretes nos han pedido tocar sin mascarilla, tanto por parte de su profesor como por nuestra parte no hay ningún problema, siempre y cuando el padre correspondiente lo autorice, son menores y no podemos nosotros decirles que sí. Entonces, me han dicho que se les sube, que se les empañan las gafas que lleva... Bueno, yo canto mal, pero tiene un color y sé que la mascarilla es un color. Por lo cual, si algún niño sale y se va a quitar la mascarilla y el padre no está de acuerdo, por favor, tiene que hacer y decirse que yo no te la cuento. Y ya está. Si no entendemos que hay autorización, ¿de acuerdo? Se está grabando, entendemos también que no hay ningún problema. Es solamente para los miembros, para la Ateneo. A los que no conocéis la Ateneo, somos una asociación cultural, estamos de celebración, cumplimos 15 años este curso, por supuesto sin lucro, abierto a todos, y nos dedicamos a lo que podemos, siempre y que sea relacionado con la cultura. Estamos abiertos en actual tiempo, pues aquí en nuestra RAI, como que sí, evidentemente tenemos socios, somos más de 200 socios ahora mismo, y tenemos acuerdos tanto con el Ayuntamiento de San Lorenzo como con el Escorial, pero todo el mundo puede venir a nuestras actividades, no hace falta que sean socios, asistéis, os metéis en la web de ateneoestudialense.org, ahí tenéis toda nuestra programación y bienvenidos a lo que queráis. Tenemos seis actividades a la semana, más eventos singulares como el de hoy. Y el de hoy es un evento maravilloso que me voy a presentar yo, porque yo no sé. Vamos a proceder ahora, voy a dar paso al responsable de nuestro foro de música, que sabe un poquito más que yo, que es el director del testa, y yo, matemático, es que no me para eso, pero bueno, antes de pasar a presentaros a Juan Manuel Alonso, nuestro responsable del foro de música, así que aquí os quiero decir que seamos muy cuidadosos también con los móviles, por favor. Porque nuestros insérprete, que ya les he dicho que como cuando sean famosos no me firmen autógrafos, no van a tener pueblo para correr. Así es que, por favor, en respecto a ellos, que no hagamos ruido ni en entradas ni salidas, esto es un concierto. Agradezco muchísimo al profesor Riu, por haberse dirigido a nosotros y confiar en nosotros para este evento. Así es que, sin más, en nombre de la que nos voy a decir de la Peña San Roberto, con quien compartimos esta situación entre las tres asociaciones, yo paso al profesor Manuel Alonso. Bueno, buenos días. Realmente he venido aquí a disfrutar con vosotros de un concierto. Fernando Riu, ahora como veníamos, me ha contado una anécdota que me parece suficientemente significativa como para contarla. Y es que uno de los niños ha dicho, es que antes las audiciones de violín tenían público. Bueno, evidentemente, nadie duda de las ventajas de tocar un instrumento, de formarse en música, de formarse en la cultura, de, en fin, de moverse con, no solo con los videojuegos y la televisión. La cultura hace un trabajo muy importante para la educación de nuestros niños. Pero la música está hecha para ser oída. Y algo más importante, para ser disfrutada. Para ser disfrutada en familia, como parece que estamos, ¿verdad? Porque aquí hay muchos padres de niños y niñas que van a tocar. Y también por el Ateneo. Aquí juntamos dos necesidades imperiosas. La del Ateneo, que es una asociación cultural que necesita, se nutre de cultura, de lo que recibe de sus socios y de los invitados y, en este caso, de los niños. Gracias a esto, muchas personas, esas 200 personas, no solo se enriquecen, sino que muchas de las personas que ya están en eso que llamamos la tercera edad, tienen una razón muy importante para moverse todos los días. Y eso es algo muy valioso. Y juntamos esta necesidad con otra también igual de importante, y es que los padres podáis escuchar a vuestros hijos. Es algo que hace mucho que no pasa. Pero no solo a vuestros, que seguramente escucháis todos los días en su cuarto, sino al resto de los niños. Y que el resto de los niños tengan una audiencia así de nutrida y así de buena. Aprovecho para dar las gracias al Ateneo para prestarse, como siempre, a este tipo de cosas. Y a Fernando y a Laura, a los profesores que tan cariñosamente hacen esto por sus alumnos. Porque su vocación y su devoción van mucho más allá de su obligación como profesores. Hay curiosamente esta semana, quizá porque sean navidades, quizá porque lo quieras el destino, pues vamos a tener la oportunidad en unas manos ocho días de verlos dos veces. Porque muchos de estos chicos tocan en la orquesta que desde este año tengo el gusto de dirigir. La orquesta del Centro Integrado. La orquesta de cuerda, la orquesta sinfónica, esta vez solo será la franquilla de cuerda. Que tocará en el auditorio el día 19, a beneficio de la Cruz Roja. Os invito a que vengáis, a que vengáis todos, por favor. Os invito igualmente a los padres a que le echéis una mirada al Ateneo, porque seguro que os interesa, dado que tenéis ese interés por los niños que les estáis llevando a un centro para que se interesen por la cultura. E invito a los socios del Ateneo a que vengan a escuchar lo que hacen nuestros píos del conservatorio en el concepto del día 19, que es el domingo a las dos y media. Y nada más, yo creo que ya he hablado hasta demasiado. Vamos a darles la bienvenida a ellos. Gracias. 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 Ahora quiero agradecer a nuestro profesor de violín y quiero pediros un fuerte aplauso para él que nos apoya para que seamos mejores violinistas y que hace posible todo esto. Gracias. 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 Un aplauso y feliz Navidad a todos. Gracias.